1, 2, 3 2, 3 3 5 5 5 6 7 6 10 Música Música Sí, aquí en la laguna de Yarinacochas hay una divinidad que todos los chipivos con híbridos le tienen miedo y ellos están pensando siempre en todos los hecatombes que puede aparecer para los chipivos, sequía, convulsiones del río, caída de los árboles. Todo eso obedece a la presencia de la diosa Ronin que está aquí morando debajo de esta laguna de Yarinacochas y los chamanes tienen que controlarlo cantándoles, los chamanes tienen que controlarle la ira de este Ronin tomando el ayahuasca, buscándolo, danzas especiales. Hay que danzarle al Ronin para que Ronin deje de ser el pelicosa. Música Música Este es como una serpiente, la ayahuasca, la liana más grande que tenemos nosotros. Cuando cada maestro tiene su visión, tiene su aspecto, cómo funciona y cómo trabaja. Música Esta es la planta, la planta que se llama la chacuruna. Con esto se le cocina la ayahuasca. Esto es lo que hemos cocinado y esto es lo que ya está cocinado. Se mezcla solamente ayahuasca y chacuruna. Para preparar bien la medicina, hay que concentrar bien la medicina. Cocer la ayahuasca con chacuruna es lo más fácil, cualquier ser humano puede cocerlo. Pero si uno quiere ver, si uno quiere escuchar, si uno quiere tener otro tipo de energía, hay que ir con el chamán experto que sabe preparar. Y en cada grupo, en cada pueblito, el chamán es dueño de toda su preparación, de su secreto. Ayahuasca, por su nombre, tiene el nombre quechua. Aya es el muerto. Huasca es la soga. Entonces, Aya es el muerto, que sube agarrándose la soga al cielo. Y va a bajar también por la misma soga. Y este ayahuasca, como está en contacto con el cielo, los chamanes utilizan para agusar su inteligencia, para agusar la visión, para preparar la boca, para preparar el olfato, para preparar su energía. Y va a bajar también por la misma soga. Y va a bajar mi cara, es para amarme, parece para pareja, para ganar pareja. Cuando una persona le quiere a una pareja, le amarran con su espíritu. Así yo le canto. Para mí no es nada para hacer cosas, es fácil. Nuestra visión cuando toma ayahuasca, hay que conversar, pues, vas querer o no. No, 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 no Haga por todo costa, cuando no sale, no hay, por eso yo vivo acá ya. ¡Shh! 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 ¡Sch love! Cerveza, ¿qué tomas? Cerveza, ¿qué tomas? Cerveza, ¿qué tomas? Cerveza, ¿qué tomas? Dos años ha trabajado conmigo, entonces me dice, doctor, ve, véndame tres sacas de ayahuasca, ya tengo cinco kilos de semillas de chacuruna, y ahí fue también, cada saca me ha pagado 20 soles, tres mil soles. Tres mil soles cada saca. Y voy a cocinar a mi país en Estados Unidos, ¿se llevó? Llevó, llevó tres sacas, en total nada, hermano, se ha ido a abrir 20 hectáreas. Allá se mueve. Allá, ya dice, así grande está el chacuruna, y así gruesa está su ayahuasca. ¿Ves cómo es? ¿Qué sabiduría el extranjero? Se lo lleva. Llevó, ya tiene 20 hectáreas, dice. Pero no sabe cantar ícaro. Ahí está, ve. No tenemos que ir a cantar. Ahí está. Pueden tener la planta, pero no sé, vamos a ir a cantar. No canta, no canta, pues. No baja su espíritu de la planta. No sabe bajar el espíritu. Hay que hacer bajar. Pueden sembrar, pero lo que no tienen es cómo comunicarse con el espíritu. Eso es. Cantos, ícaros, de todos. Ellos nos enseñan los cantos. Usted solo no puede cantar. ¿En qué forma? ¿En qué canto? ¿Cuál es canto lo que vas a hacer, tratamiento de los enfermos? Ese canto baja los espíritus. Por ejemplo, ayahuasca tiene otro canto. Chacuruna tiene otro canto. El camalunga tiene otro canto. Fuerte es el ayahuasca. Hay que medir el pulso. ¿Qué clase, qué potencia tiene el hombre? El alma. El alma, el espíritu. Para ver qué clase de sentimiento, qué clase de enfermera tiene. Entonces hay que ver en qué forma vamos a tener tratamiento con las medicinas vegetales. ¿En qué forma vamos a preparar? Uno que trabaja no hay que negar a nuestros pacientes, hermano. Hay que dar su amor, su cariño, su bendición. ¿Me entiende?